Como se dice, siempre linda, con sensación, el bailar su acta Huancarito, con mucho orgullo, alma rebelde, rastrociera De mi bandera, eternamente, demostraremos bailando así Nuestra cultura huancarsea, Real Sociedad siempre yo seré Campeones bailantes, bailes, huás, aunque sufras, aunque llores Real Sociedad siempre será, Real Sociedad, campeón huás Campeón, Nación Huanca Así, Pablo Flores y familia, siempre por nuestro color Somos OCC, originales, capos del centro De los hermanos de Rocasquispe, Los Alcabambinos de Oro Para la cevichería, mar adentro, de la señorita Rosario de la Cruz Montes Y con aprecio, para la Asociación Santísima Cruz de Mayo Barrio Centro Pilcomayo Para mis amigos, de Transportes Caro, de la señora Carolina Villanes Siempre con alegría, Jesús Salvatierra y esposa, Berta Quiste, una vueltecita más Producción es Sentimiento, Cristian Jiménez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!